Con esta, digamos, primera visión global, vamos a analizar, tú hablabas antes de Estados Unidos. Estados Unidos, efectivamente, sobre Estados Unidos se preveía ya a final de este año, antes de la administración Trump, probablemente una recesión o una desaceleración económica y parece que las iniciativas de la presidencia Trump están largando un poco, haciendo más larga el recorrido económico. Y se habla de un año o dos más de crecimiento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es así? ¿Hasta cuánto puede crecer este año y el año que viene? Pues mira, nosotros en el Servicio de Estudios de BWA pensamos que este año el crecimiento va a estar en el entorno del 2,8 y el año que viene también, cerca de esa cifra, casi llegando al 3%. Esto es un crecimiento que está por encima, bastante por encima del crecimiento potencial, que sería el que tendría la economía americana en una situación cíclica neutral, que estaría ligeramente por encima del 2%, o entre el 2, 2,2%. Por lo tanto, la economía norteamericana, con esa tasa de crecimiento, sigue disminuyendo el desempleo y, de hecho, hemos visto que ha alcanzado ahora niveles del 3,7%, o sea que son niveles que no veíamos en décadas en la economía norteamericana. Entonces, la cuestión es que también lo que nos gusta mucho a nosotros decir Servicio de Estudios de BWA es que las recesiones no mueren por viejas. Es decir, que es cierto que Estados Unidos va a hacer 10 años consecutivos de crecimiento económico sin crisis. Es cierto también que prácticamente tienes que remontarte ya hasta el siglo XIX para ver un periodo tan largo de crecimiento económico, pero lo que hace que los países entren en una recesión o una desaceleración de su crecimiento no es el tiempo que llevan creciendo, sino qué es lo que han hecho durante ese camino, cuántos desequilibrios han aumentado. En el caso de Estados Unidos, lo que más nos preocupa en estos momentos es, por un lado, el hecho de que el sector privado empresarial, no las familias, las familias han reducido la deuda, pero el sector privado empresarial ya ha aumentado la deuda prácticamente en los niveles que tenía el año 2007. Al mismo tiempo hay una deuda pública muy importante que ha crecido mucho y al mismo tiempo lo que estamos viendo son señales que tienen que ver con el proteccionismo de la administración Trump, que esto junto con el hecho de que una parte importante del crecimiento de Estados Unidos, sobre todo este año, pero también posiblemente el año que viene, se debe al estímulo fiscal y este estímulo va a desaparecer en algún momento, a finales del año que viene, o en el año 2020. ¿Hablas de la reforma fiscal sobre las empresas, por ejemplo? Sí, efectivamente. Junto con el hecho de que, como la tasa de desempleo es tan baja, la inflación se va recuperando, pues la Reserva Federal va a ir subiendo los tipos de interés, esperamos una subida ahora más en diciembre y otras tres más a lo largo del 2019, pues claro, todo esto tenemos más deuda, con tipos de interés más elevados y con estímulos fiscales retirándose y por lo tanto la gran incógnita es que va a pasar en el 2020 aproximadamente. Exacto, es eso lo que se dice. Es un poco el punto final del año que viene, principios del 2020. Y de hecho, pues hay preocupación también porque algunos activos financieros están sobrevalorados, solo se pueden sostener con tipos bajos y si las empresas siguen cumpliendo las expectativas de beneficios que han generado. Pero claro, todo esto se basa en que todas las inversiones que se han hecho y que se han financiado con esa deuda terminen siendo tan rentables como se esperaba. Como siempre, vamos. Es difícil pensar que toda esa deuda terminara siendo productiva. Entonces, en algún momento, con costes de financiación más altos, veremos que hay un incumplimiento de expectativas, algunas empresas no generarán beneficios suficientes como para hacer frente a este mayor coste de la deuda y todo esto podría provocar una inestabilidad financiera. generar una desaceleración, incluso una recesión, una crisis de la economía norteamericana. Pero tiene que quedar muy claro que en ningún caso sería algo parecido a lo que vimos en el 2008, principios del 2009, porque ahí, aparte de los problemas que he señalado, lo que tenemos era un endeudamiento muy grande de las familias, una burbuja inmobiliaria y un endeudamiento también muy elevado del sistema financiero. Entonces, ahora estas tres cosas no están. Entonces, aquello fue lo que provocó una tormenta perfecta. Ahora todo esto falta y, por lo tanto, tendríamos de tener algo, tendríamos una crisis más normal como las que suelen ocurrir, que son reajustes cíclicos que tienen que ver con el hecho de que algunos proyectos de inversión no han terminado generando los ingresos que se hacen.